y el saque de manos le corresponde a DLG ya la va a meter rapidito Toledo largo esa pelón, lo buscan a Víctor Hidrobo aguanta bien de espaldas, viene el centro que buena la pelota pero que mal que definía Jonathan Hidrobo que ya está en cancha intentó pegarle de primera me parece que hizo lo correcto, la justa lo que pedía la jugada, pero la ejecución fue muy mala Hamilton Villarreal, mete el bochazo en largo, despeja desde el fondo paucar, no podía